Hoy Ya no te sigo en el Instagram Hoy Ya no bebo para olvidar No busco verte en cualquier lugar No me anestesio todas las noches Ahogando pelas en ese bar Hoy Tu partida ya no me atormenta Porque en la vida volví a sonreír Estoy contento, volví a beber Ya te olvidé Ya te olvidé Lo siento Mis manos ya no extrañan tu cuerpo Mi cama ya no extraña tu fuego Descubrí que era sucio tu juego Ya te olvidé Ya te olvidé Lo siento Yo siempre fui un adicto a tus besos Navegaba excitado en tu universo Creí que nuestro amor era eterno Para ti fui un pasatiempo Hoy Ya te bloqueé en el celular Si me buscas te borré de mi WhatsApp No quiero verte ni en las redes Tampoco vuelvas a llamar Hoy Ya me he olvidado De tu amor No me persigue tu aroma ¿Dónde voy? Ya no me paso el día en Facebook No quiero saber Nada, nada de vos Hoy Tu partida Te alma atormenta Porque en la vida Volví a ser feliz Estoy contento Estoy recontento Volví a vivir Ya te olvidé Ya te olvidé Lo siento Mis manos ya no extrañan tu cuerpo Mi cama ya no extraña tu juego No olvides que era sucio tu juego Ya te olvidé Ya te olvidé Lo siento Yo siempre fui un adicto a tus besos Navegaba excitado en tu universo Creí que nuestro amor era eterno Para ti fui un pasatiempo Te borré Y ya te olvidé Te, 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 te Gracias por ver el video.